Acompáñenme a guardar decoraciones de navidad para el próximo año en Bloxburg. Si no saben a qué me refiero con esto, falta muy poco para que la actualización de navidad probablemente se vaya de aquí de Bloxburg. Entonces, por si no saben, literal, si ustedes se van a modo construcción y se van a especial, pues aquí les aparecen todas las cosas de navidad. Pero déjenme decirles que esta sección de especial se va a ir. Si literalmente va a desaparecer cuando ya no esté la actualización de navidad, probablemente vuelva a esta sección de especial para la actualización de año nuevo. Pero por mientras déjenme eliminar todo lo que tengo en mi plot. Así que sí, si quieren guardar decoraciones, síganme, sigan mis pasos. Todo va a depender de nuestro dinero, como pueden ver yo no tengo tanto dinero que digamos. Pero lo que sí veo que mucha gente hace es de que hacen unas tipo cuadrículas con estas vallas. Entonces yo voy a hacer unas cuadrículas porque quiero guardar. Primero aquí voy a guardar ítems en canal. Ahorita voy a ver todo lo que quiero guardar. El primero vamos a ver en modo construcción que hay nuevo. Los pilares, estos pilares muy seguramente se van a ir del juego cuando se quiten. Entonces hay que guardar muchos de estos. Sí, porque esto realmente es especial. O sea, estos pilares cuando se termine la actualización los van a quitar. Así que voy a guardar uno por cada cubito, como pueden ver. Obviamente esto lo pueden hacer con lo que ustedes quieran. Incluso lo pueden hacer con ítems menos caros. Pero yo estoy poniendo de estos. ¡Ah, son diferentes! No había visto, bueno, sí, sí había visto creo al principio de la actualización que hay dos versiones de este pilar. Pero se me olvidó que existía este porque este literalmente nunca lo toqué. Creo que estos blancos redondos sí los usé para una construcción. Pero los otros no. Aparte no entiendo por qué solo hay de este tipo. O sea, ¿por qué no hay pilares? Por ejemplo este que es el que más se usa yo creo el de 70 dólares. ¿Por qué? ¿Por qué Bloxburg? ¡Oh, los árboles nevados también! Fíjense que los árboles nevados. El que más usé son los pinos. Literalmente, entonces vamos a poner puros pinos. Voy a guardar el resto de estas cuadrículas pero con de pinos. Qué buena idea lo de la cuadrícula. La verdad, sí organiza un poquito más lo que estás poniendo. Aparte lo hice de 50 por 50 dólares o algo así. Que vendría siendo como 10 cubos por 10 cubos. ¡Oh, buta mí lo que quiero guardar es comida! Esto se irá. Esto será como especial. Es que estos son juguetes, ¿no? Creo que los quiten la verdad. Pero este sí lo van a quitar. Obviamente. ¿Cuánto? ¿500 dólares por esto? No puede ser posible. Igual voy a poner 5 porque uno nunca es suficiente. Ah, aparte. Si no ponen varios de estos, o sea, así por ejemplo, nada más ponen uno. No les va a dejar copiarlos. O sea, tienen que poner la cantidad de ítems que quieran guardar. Sinceramente tampoco creo que quiten estos muñecos. Sí, es que la mayoría de estas cosas son como de juguetes. Yo creo que las decoraciones son lo único que van aquí. Casi, casi se me olvidó. Literalmente casi olvido poner uno de los ítems que más quiero guardar. Siempre que es Navidad guardo este ítem normalmente, pero el año pasado se me olvidó. Yo no, mi arbusto. Así que voy a guardar de esos, ¿qué más? No, no. Es que esto literalmente se merece dos líneas. Aparte ya tengo algunos en mi inventario. Entonces no es necesario guardar tantos, pero sí, Fessy. Tú pon muchos porque 100 de estos aún así no son suficientes. Es que hay que tener, hay que tener de respaldo ahí en el inventario. Miren cómo se ve todo organizado, bien bonito. Probablemente me va a gastar el resto del dinero que me queda en puras decoraciones. Pero recuerda, Fessy, que también tienes que guardar para las comidas, ¿eh? Que digo, las comidas ni siquiera son tan caras. Pero las decoraciones sí. Probablemente si sigues poniendo decoraciones sin pensarlo, ya a este punto debería rellenar todo con una cuadrícula. Pero primero vamos a ir viendo... Por ejemplo, este no lo guardaría, sinceramente. Porque este ni siquiera lo toqué en toda la actualización, yo creo. A lo mejor una vez. Estos sí son los que me gustan. Estos de aquí. Pero no voy a guardar como mil. Solo voy a guardar... ¿Cuántos guardamos? Voy a guardar ocho. Siento que es una cantidad considerable. Sinceramente, los inflables... Ay, es que no sé. Los inflables ni siquiera sé si guardar algunos. Estas luces las quiero guardar, pero no sé cómo funciona. O sea, tengo que poner una luz... ¿O qué pasa si pongo de que una línea larga de luces? Las luces nunca las he entendido. ¿Cómo se guardan? Estaba pensando, y de los inflables podemos guardar los típicos. O muñecos de nieve. Muñecos de nieve definitivamente necesitamos. Porque luego aquí quitan la nieve y ya no hay posibilidad de hacerlo ni siquiera en el piso. ¿Qué vamos a guardar? ¿Vamos a guardar? Y aquí se me estaba pasando también otra cosa. Que son los renos de luces. ¿Se acuerdan de esos? Que has de cuenta que son como el combo de este pinito de nieve. Aquí está. Literalmente están viendo... Están viendo la imagen. No se ve nada. Casi se me pasa porque no se ve. Así todos viéndose a ellos mismos. ¡Wow! Esa luz está demasiado fuerte. Está bien bonito porque es como un pino. ¿Y lo puedo mover de tamaño? No, no se puede mover. Sí, o sea, es como un pino. Pero no es igual al árbol que tenemos en el juego. O sea, literalmente son diferentes. Entonces voy a guardar... Sí, voy a guardar de estos medianitos. Los que más me interesan, sinceramente, son los medianos. Porque servirían como para ambientar una casa en el bosque o algo así. Sinceramente, voy a guardar hasta dos líneas de estos. ¿Deberíamos irnos por tres? No, Fessy no. No hagas tres líneas de estos que están medio carillos. No sé. No, sí voy a hacer tres líneas, lo siento. Es que necesito muchos árboles de estos. Al final les voy a explicar qué tienen que hacer con este plot para que se les puedan guardar las cosas. Que literalmente es hacer nada, pero bueno. A ver, ¿cuáles eran los inflables típicos? O sea, los típicos que veías por ahí por Blocksburg. Es más, vamos a guardar primero las cosas de jardinería. Estos árboles... Miren, los pinos nevados que pueden ver enfrente. No son iguales a estos. Pero lo que probablemente voy a hacer es guardar algunos de estos porque estos no están tan feos. De hecho, en mi primera vez probablemente viendo estos árboles no me di cuenta en toda esta actualización que estuvieron dentro del juego. O sea, sinceramente, este modelo de árboles es uno de mis favoritos. Y nevado lo hubiera puesto muchas veces. Deberíamos igual guardar de estos. No sé, es que no es que los use muy frecuentemente. Estos de las luces me gustan. Sí, vamos a guardar unos cuatro. Enfoquémonos en guardar mínimo una decoración. Nada, no creo. Es que hay algunas decoraciones que de plano no me gustan. O sea, que literalmente no las usaría para nada. Ya no me voy a extender más para allá. Ay, no, pero tengo que cocinar, ¿verdad? Sí, no solo son las comidas compradas las que se van del juego. También son las del refri. Bueno, Fessy Cocinero vuelve. Fessy Cocinero hace su comeback otra vez. Ni siquiera sé por qué puse tantas mesas. Pero bueno, toda la comida fácilmente podría caber en una. ¿Cómo se me está pasando? ¿Cómo se te pasa no guardar árboles de Navidad? O sea, literalmente los árboles de Navidad. Es que hay varias versiones. Está este. Deberíamos guardar. Sí, yo creo que voy a guardar cinco de cada uno. Cinco de estos. Luego tenemos este, que es como más colorido. Creo que incluso las esferas de este árbol no las puedes cambiar. Oh, pero sí se nota la diferencia en cuanto a los colores. Espero que sí los puedas cambiar. Si no, literalmente habría guardado prácticamente el mismo árbol. Bueno, como no encuentro los típicos inflables, que de hecho, este año no los habrán metido. ¿No había unos inflables de Santa Claus? O sea, aparte de estos que no son inflables, son como muñecos. ¿No había unos inflables de Santa Claus y de un mono de nieve? Porque estoy seguro que sí había. Si no, probablemente fue como un efecto Mandela o algo así. Efecto mariposa, la neta, no sé cómo se le llama eso. Pero bueno, mínimo, sí es cierto. Vamos a guardar uno de cada uno. Aunque no te guste en Feci, probablemente vas a querer construir una casa navideña en lo que resta del año. Así que guárdalos mínimo. No te cuesta nada. Este que está precioso, no sé por qué tampoco pensé en guardar ese. Literalmente, alguien, alguien coménteme. ¿Quién usó este objeto en toda la actualización? Porque yo, no. Yo nunca vi a nadie usar esto. Sinceramente, hasta quedé decepcionado de que nadie lo usaba. Porque, sinceramente, me parece un bonito objeto. El detalle que tiene y todo. Probablemente se tardaron un poquito en diseñar todo esto. Pero es que literalmente no vi a nadie usarlo. O sea, nadie. Bueno, ya como que ya hay muchos árboles aquí, ¿no? O sea, tenemos toda una colección de árboles. Desde árboles navideños, pinos nevados, árboles sin nada, árboles nevados acá por acá también, con luces. Y hasta un árbol de inflables. Esto se debería llamar, probablemente, guardando árboles en Bloxburg. Estaba pensando en guardar estas motos. Pero la neta, no quiero ni siquiera usarlas. Porque, como van en la nieve, no puedes andar en concreto por ellas. O sea, claro que tengo que guardar. Por supuesto que tiene que estar aquí. ¡Oh, estas lamparitas! Estas lamparitas están bien bonitas. Ahora sí, realmente, real, realmente me pregunto por qué no las usé. Pero esto podría servir para hacer una ciudad navideña o algo así. Imagínense tener una ciudad y luego decorarla con estos... ¡Uy, estas alfombras! Hombre, casi se me va la onda, pero estas alfombras definitivamente las necesito. Yo soy un alfombralover. Esa es la única que hay de tipo navideña. Me acuerdo que en Halloween había dos, creo. Pero bueno, voy a guardar... Voy a guardar cuatro, hámonos por cuatro. ¡Ah, aquí está la otra! Espera, esta sí voy a guardar muchas más. Y acuérdense de eso que les dije. O sea, tienen que guardar el objeto de... La cantidad de objetos que quieran guardar, la tienen que poner. O sea, cuando se vaya la actualización y quieran eliminar estas cosas, simplemente les va a dar la cantidad de objetos que guardaron. ¡Los globos estos de nieve! Y nada más por diversión. Por las fonts voy a llenar todo este cuadrito con puros globos de nieve. Sería el colmo literalmente si subo este video y sale la actualización de año nuevo. Así que espero tener el tiempo suficiente para poder grabar este video y aparte guardarlo. Literalmente quedaría. Aquí están ya estas esferitas de nieve. ¡Uh, falta una ahí! La neta, estos también voy a guardar. Sí, ahora toca guardar decoraciones pequeñas. Y aparte, yo creo que usé estos arbolitos, estos chiquitos, muchos más que árboles normales de navidad. Pero yo creo que es por el tamaño. Es que el tamaño está muy bonito. Estos dos árboles, la versión mediana y la versión chiquita de estos, son casi perfección. No son perfectos, pero son casi, casi perfección. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí que nos pueda servir? ¿Por qué? ¿Qué pena? ¡Ah! Las rocas. Las rocas nevadas y todo lo que tenga que ver como con jardinería nevada. Eso definitivamente hay que guardarlo porque es una de las cosas que más me importan, sinceramente. Bueno, aparte de los árboles, podría guardar este. Ok, hubo un punto de este bidone que dije que no iba a guardar todos los árboles nevados, pero ni modo. Vamos a hacer eso. Vamos mínimo a guardar algunos árboles del mismo tipo, pero nevado. Por ejemplo, estos son, estos sirven. Porque aparte de estar bonitos, son baratos. Bueno, pero si estorbaran un poquito menos, se los agradecería, ¿no? Estos no sé si son iguales a las que acabo de guardar. Así es, son iguales. Entonces, ah, estos son, estos son, ¿no? Estas rocas son diferentes. ¡Eh! Este inflable me faltó también, ¿verdad? Sí, creo que no lo puse por acá. Incluso hasta estos garlands. Estos podrían pasar por una decoración normal en lugar de que fuera navideña. Porque realmente está bien bonito. Voy a poner uno en cada una de las mesas y luego voy a usar esas mesas para poner comida. Quiero guardar de las luces, pero no sé cómo funcionan. O sea, realmente debería poner una pared o algo así. Porque no tengo ni la menor idea de cómo funcione el guardado de estas luces. O sea, por ejemplo, yo pongo, digamos esto. Pongo toda una hilera así larga, larga, larga. De luces, ¿se va a guardar esta hilera o se va a guardar como 4.000? Bueno, lo vale. Sinceramente siento que al eliminar, al eliminar esta red de luces, como que no va a pasar nada. Nada más me va a dar uno, un ítem de luces. No sé si me explico la neta. Pero ustedes ya saben qué tan complicadas son estas luces de Bloxburg. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya veo! Ya veo. Entonces hay que, sí, hay que guardar cada como hilerita de esto. ¿Cuántas debería poner de estas? Estas son las que más me interesan porque parpadean. Y no tenemos ningún otro tipo de luces en Bloxburg que parpadeen. Es que miren nada más eso. Se ve más navideño que nada. También voy a poner algunas de estas que son las de los caramelos. Quiero sacar a pasear a mi perro. ¿Cuáles más? ¿Habrá otras luces que nos interesen? ¡Estas, estas, estas! Es que pónganse a ver, pónganse a ver cómo te olvidarías de los objetos hasta que llega este momento de guardarlos. Hay un chorro de objetos de los que me olvido, que literalmente me pasan por desapercibido. Bueno, vamos a cambiarlo el color esto un pelito porque está iluminando esto más que la luz del cielo mismo. Bueno, esto es que jamás, no sé ni para qué los usaría, pero bueno, vamos a guardar mínimo uno. Uno de cada tamaño. Ah, y estas cosas. Las coronas y estos garlands. No, no podría enfatizar tanto cuánto quiero guardar estos. Se los juro que sería mi perdición si no los guardo. Oh, esto es más grande. ¿What? Entonces, ¿cómo están divididos estos tamaños? ¿Cuál es el que yo siempre agarraba? Que era el chiquito. ¿Dónde está? Ay, estos también. Ok, mira, mejor deja de decir estos también y nada más guárdalos. ¡Los cojines, los cojines! No, no, no. ¿Cómo se me pueden olvidar? Los cojines están bien cute. O sea, de verdad, están muy chiquitos, muy tiernos. Esa es literalmente la definición de estos cojines. Son tiernos. Siento que mi inventario va a explotar literalmente después de este video. Y cojines yo creo que ya tenemos suficientes. No creo que nos vayan a faltar el año que entra. ¿Qué más? Porque nos quedan menos hileras. Lo que quiere decir que después de esto hay que enfocarnos en hacer la comida. Las comidas es una de las cosas más importantes. Como ver esa cancioncita, Bob Esponja, se me vino inmediatamente a la... ¿Qué y esto qué? Esto también va nada más por la nieve, ¿verdad? Bueno, voy a guardar uno de estos porque no están tan... Nada más uno, literalmente. Ah, ok. Los ítems literalmente te especifican cuáles se van a quedar en el juego después de la actualización y cuáles no. Por eso hay que leer. Por eso hay que leer todo. Ok, se preguntarán, Fessy, ¿por qué estás poniendo chimeneas? Si esas siempre se quedan en el juego. Bueno, pues porque voy a poner una decoración. ¿Qué? ¿Cuál era? Hasta a mí se me olvidó. Ah, son estas. Porque hay diferentes. Está esta, por ejemplo. Está esta que tiene la campanita en medio, que está un poquito más decorada. Creo que ya son todas, ¿no? Nada más son esas dos. Bueno, entonces vamos a guardar dos de estas porque las que tienen luces y decoración son las más bonitas. No puede ser que sí metieron estos ítems. Se los juro que estoy bien ciego. ¿Yo qué quería construir una casa de jengibre navideña? Y dije, no, no lo voy a hacer porque creo que no metieron las gomitas este año, las gomitas que había metido el año pasado para decorar las casas. Dije, no, creo que no las hayan metido. No, mejor no vamos a grabar eso. Aquí están, en el modo decoración. Estos también nada más los venden en Navidad, perfecto. Eso es lo que quería saber. Porque esas casitas quiero guardarlas. Esto, ¿dónde están? Son la versión miniatura del Pizza Planet y del ayuntamiento, ¿se acuerdan? No, literalmente estos ítems están preciosos. Yo los usaré, aunque no sea Navidad. Creo que hasta que te pones realmente a ver este objeto muy bien, te vas a dar cuenta que es de Navidad. Así que podemos ponerlo donde sea. Vamos a guardar unos cuatro de cada uno. Siento que hay mucha luz en este plot. Demasiada. Mi pregunta es, si le cambio el color a estos objetos, no les va a pasar nada, ¿verdad? Si los elimino después de la actualización. Yo creo que van a volver como a su color normal. Y por último, los últimos dos cubitos. Sí, voy a poner dos de estos árboles. Definitivamente están bien bonitos estos. Y nos pueden servir para inventar algún lugar o lo sé. Pues ahí están mis decoraciones. ¿Qué les parece? Esto es lo que yo quiero guardar para este año. Hello, con mi cámara. ¿Qué? ¿Qué le pasa a mi cámara? Porque estoy atorado literalmente aquí. Ok, ahora sí podemos ir a agarrar las comidas compradas. Lo siento a todos de antemano por haber comprado esta camioneta. La quería ver. Literalmente es la peor camioneta del juego. Y la más cara. Todavía se atreven a poner el precio más alto de esta camioneta. Hola, Melisa. A partir de ahora te llamas Melisa. Vamos a guardar un chorro. Me acuerdo que te puedes traer una bandeja con cosas. Que mínimo vamos a llevar todo lo que podamos. Voy a comprar cosas así al azar. No, no al azar. Primero hay que pensar bien. Yo diciendo que lo voy a pensar bien y nada más estoy dándole click a todo lo que pueda. Miren todos los malvaviscos que hay aquí. Yo creo que si alguien se come, se toma todas estas bebidas, le va a dar un paro cardíaco o un coma diabético o algo así. Esta mesa va a ser la mesa de los caramelos. Que esto normalmente no lo venden si no es navidad, ¿verdad? Qué raro. Se me haría raro si no los vendieran. Porque al final de cuentas pues es solo un dulce. Creo que estos, la comida a fuerzas, a fuerzas tienen que guardarla en su refrigerador. Según yo. No, no me haga mucho caso. Te das cuenta que si eliminas tú tus cosas. Si aquí las dejas y luego se te ocurre eliminar todo el plodo. No guardaste la comida en tu refri. Entonces tristemente probablemente se te van a desaparecer. Entonces ahorita voy a poner un refri y voy a guardar algunas. Pero yo las estoy poniendo a las mesas más que nada para ejemplificar un poquito lo que quiero hacer con este video. Y sí, creo que esas son todas las comidas que voy a guardar. Y en general todos los objetos. Sinceramente tengo mucha flojera de cocinar aquí en Bloxburg. Así que sí, esto es todo lo que voy a guardar por mientras. Y con esto dicho, espero que les haya sido de mucha utilidad este video. Sinceramente es una buena forma de guardar las decoraciones. Si quieren tener decoraciones antes de la actualización de navidad del 2024. En este caso que viene. Entonces sí. Recuerden que las comidas tienen que guardarlas primero en su refri antes de eliminar el plot. Pero lo que tienen que hacer es básicamente dejar este plot así. No lo vayan a tocar, no vayan a eliminar nada hasta que se vaya la actualización. Hasta que quiten la actualización de navidad pueden eliminarlo. Y ya cuando lo eliminen se van aquí a guardar sus cosas automáticamente en el inventario. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido y los verán el próximo. Bye.